De tal palota la astilla se comprueba nuevamente Por eso quiero cantarles el corrido de Vicente Es hijo del M grande Que les quede bien presente No me gusta presumir, pero no puedo aguantar Ya anden buscando a mi padre, que lo quieran encerrar Si les debe alguna cuenta Yo se las puedo saldar No puedes llegar arriba, porque te quieren bajar Le la rifo por mi padre, muchos lo quieren tumbar Vale más que no les arde Con piedras van a topar El niño sigue adelante, macizo viene jalando Va a estar grande la tormenta, mejor vayando pensando Sé que un día voy a morirme Pero nadie sabe cuando Madrecita de mi vida, te traigo en mi corazón Cuantos desvelos te he dado por andar de bajetón Cuando me muera me lleva Con la banda hasta el panteón Me gusta salir de alto, porque no me hace rajar El agua anda muy revuelta, pero se puede aclarar No hay que descuidarnos mucho Porque no se puede aclarar Porque no se puede aclarar Porque no se puede aclarar Gracias por ver el video.